Con paz de espera, el tema que abre, que es el single y que abre el álbum de Los Manson en Radio 3, ¿cómo lo oyes? Ya ves, lo tengo decidido Ya ves, me sigo dando vueltas Ya ves, me estoy buscando sitio No sé qué coño tengo en la cabeza Ya ves, quién iba a decirlo Que tú cruzarías esa puerta Y a pesar de ser solo un suspiro Se me hizo largo el compás de espera Recuerdo que yo no era más listo Y tú, tú me diste pista abierta La pena fue habernos despedido Habernos despedido fue una pena Y tú, tú me diste pista Yo aguantaré en peor Y seguirás mi estera Cuando me diste pista Cuando me den por muerto Dicen que harán su agua Para ir a mí Mírame Mírame Los años han pasado Por ti No creo que nadie lo dijera Estoy subiendo Estoy subiendo un tren Que no tiene destino Perdón Y cada parada se hace interna Perdón Si soy inoportuna Perdón No sé actuar de otra manera Perdón Perdón Perdóname Lo hago por instinto Perdóname Si no hay quien me entiende Me esperas Despierta Me aguantaré Y seguirás Y seguirás Cuando me den por muerto Me esperas Despierta Y seguirás Despierta Y seguirás 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 Ya ves Que tengo Decido Ya ves Que sigo Dando vueltas Y seguirás Y seguirás Y seguirás Que les va a dar Muy buenas Alegrías Y seguirás Y seguirás Y seguirás